Ego Sum, Ernesto Novoa y Camaño Amo todo lo extraño, amo todo lo exótico, lo equívoco y morboso, lo falso y lo anormal, tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina y el frasco de coral. Amo las cosas mustias, aquel tinte clorótico de ampones y rameras, pasto del hospital. En mi cerebro enfermo, sensitivo y caótico, como araña poeana, deje su red del mal. No importa que los otros me huyan, el aislamiento es propicio a que nazca la flor del sentimiento, el nardo del ensueño brota en la soledad. No importa que me nieguen los aplausos humanos, si me embriaga la música de los astros lejanos y el batir de mis alas sobre la realidad. Gracias. Gracias.